¡Largaron el premio fatídico! Sale rápidamente a sola delantera el número 8, Coranzuli. Pequeña ventaja, solo el 7, a Sidney. Cerca lo viene haciendo el Saiz Delivery Chuck. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 8, Coranzuli. Medio cuerpo de ventaja, solo el 9, enemizado. Abierto lo viene haciendo el 10, el Éxodo. Dos, gana terreno abierto el número 12, Australia Chiqui. Por dentro del 7, a Sidney. Pasan por la señal de los 1000 metros con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza. Por dentro del 8, Coranzuli. Abierto lo viene haciendo el 9, enemizado. Se arrima el 10, el Éxodo. Gana terreno abierto el número 12, Australia Chiqui. Los participantes de la octava carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes abierto el 9, enemizado. Saca ventaja, solo el 8, Coranzuli. Cerca lo viene haciendo el 12, Australia Chiqui. Más abierto carga el número 5, el Sosís. Por dentro se manda el 3, Polini. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 9, enemizado en la vanguardia. Accionando con 4 cuerpos de ventaja, solo el 12, Australia Chiqui. Desde el fondo, el 3, Polini. Más abierto el 5, el Sosís. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Siempre con el 9, enemizado como puntero. Mantiene ventaja, solo el 12, Australia Chiqui. 100 metros finales, el 9 corre firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Sin parar el 9, enemizado con amplia ventaja. Sobre el 12, Australia Chiqui. Cruzaron el disco.